¡Expresidentes! ¡La nueva dictadura! Prometo servir con lealtad Ser razonable, que los ricos tengan quietas, que los pobres tengan a cremar Prometo prohibir pensar ¿Para qué piensas? ¿Dónde te has creído que estás en la punta de igualencia? Prometo dejarlo estar El proyecto en gobeas, ponerlo en mar y galera, con un surrante siempre Prometo prohibir pintar El himno de su majestad, de la copa del 20, será la copa del 20 Prometo prohibir el cataraño es que era el equilibrio Cercar sonteras para que no invadran los de fuera Ya lo estoy, ya estoy En pushión inmediata A los hombres, no sé Si no nos quedamos sin ruptitud, a las gracias Con respecto al aborto Seré más inflexible Habrá cartes para aquellos que asesinen sus espermas en un cine Ya sabéis que vota, jodemos, vota, jodemos Cansado de ser honrado, con un sueldo bien pagado, vuelvo a la política Vamos a tomar el parlamento, la cultura del partido extremo centro Prometo que todo va a volver a ser como antes, fuera, vamos y vale antes Si después de darme el voto acabas con el culo roto, ¿sabes qué? Prometo prohibir para mi ciudad, llego limpiar las caras de mendigos metiéndole fuego Más de la obscuridad no se paga, luce cuando visite Madrid ¿Y a los procedentes de Madrid? Prometo sanidad privada, ambición picada Más altos cargos, ganas salariales, en definitiva Vamos a empezar a España Aunque tenemos los ventajos, ahora empieza la salvación ¿Qué más prometemos? Prometo cambiar las piezas de la asociación del campo De la parte de la renta dedicada a la iglesia Va a ser para cambiar el agua bendita por disfrute Prometo restaurar el sistema educativo en la temática Yo también fui un padre Y voy a obligar a comungar en las comuniones Con hostias sagradas impregnadas en el SD Sí, sí, sí Vota, jodemos Vota, jodemos Joda, jodemos Joda, jodemos Casado de ser honrado, con un sueldo bien pagado Vuelvo a la política Vamos a tomar el parlamento, la cúpula del partido extremo centro Prometo que todo va a volver a ser como antes fuera Vagos y maleantes Si después de darte el voto acabas con el culo roto, ¿sabes qué? Joda, joda, joda Cómete, cómete Cómete, cómete Cómete, cómete Gracias Ika, Ika, Samuel, Edu, bueno Expresidentes, cómete un pobre Bueno, siéntate por aquí ¿Qué tal? Bueno, telecadictos, amantes de las bellas sensaciones Pues hoy hemos empezado con mucha electricidad Y nos hemos dejado a un componente por aquí, por el camino Que nos tiene que acompañar Ponte, Jorge No, no Ponte por ahí Ponte por ahí Ahí estamos Pues nos estamos acostumbrando a la poesía y a la buena música Y a disfrutar un poquillo Que suenan genial y es una pasada Pues aquí tenemos a Carlos Alfaro, a Jorge Valverde Él pone la parte musical, Carlos La parte de su nuevo poemario Que bueno, está tan reciente Que todavía no te han llegado Está en preventa Está todavía en preventa La verdad es que es una pasada Está justo a punto Por suerte El día uno sí lo tendremos Y lo que pasa es que es tan reciente Que todavía ni siquiera tengo los ejemplares en la mano Que me habría encantado traerlo Y a ver, os he enseñado los dos Este es el primero Que es el reloj marca a las dos y cuarto Y el segundo es Chantani Que es un brindis típico en Italia Y sobre todo que se asocia a la mafia Y es un poco esa idea De lo prohibido, lo corrupto Lo bueno, lo malo Incluso lo bueno dentro de lo malo Esa es la idea dentro de mi poemario Y esa es la idea Tirar de... Siempre digo que tengo una palabra fetiche Que es ganas Y mis amigos siempre me lo echan un poco en cara Y es verdad Pero hay que tener ganas para cambiar las cosas Ganas de cambiar el mundo Ganas de follar Ganas de hacer el amor Ganas de querer Ganas de odiar Ganas Por lo menos seguir teniendo ganas De vivir De vivir Al final es eso Tirar de eso De ganas Y de compartir con amigos Y con todo Y el lanzamiento de este poemario ¿Dónde va a ser? ¿Y qué nos tienes preparados? Porque ya me han ido llegando cosillas Datos Personas Nombres Músicos Y eso va a ser Ahí una coctelera Que tiene muy buena pinta Pues sí La verdad es que Tengo la suerte de tener amigos Que me acompañan El día 5 En principio en aleatorio Con gente como Carlos Salem Como Skandar Aljet Como María López Que además de ser Una gran amiga Es para mí un referente En muchos momentos Y como Jorge Valverde Que tuve la suerte Además de Compartir clase A día de hoy Compartir poesía Y a día de hoy Compartir muchos momentos Entonces Para mí es un orgullo Y más sorpresas Que el que quiera verlo Tendrá que venir A verlo Pero merecerá la pena Lo prometo Pues te puedes creer Que ayer me colé En la jam de Carlos Salem Y tenemos un vídeo preparado Hostia Pues eso hay que verlo Vamos a cerrarla Para un día que me la pierdo Sí Yo eso me parece sublime Las jam de Carlos Son siempre Algo que a mí me encanta ver O sea Porque da oportunidad A casi todo el mundo Por no decir a todo Todos vamos por la orgía De después Eso es verdad Pero Yo llevo yendo dos años Y todavía no me he entrevistado Yo creo que era un mito Pero no A ver si va a ser verdad No es un mito Tú estuviste en una Dios Él estuvo en una Siempre que te vas Decimos Ha salido Carlos La orgía Joder Ya sabía yo No y ayer Con más razón Que nos quedamos sin tarjeta Entonces Pero bueno Ayer amenacé con Volver a grabar El miércoles que viene Así que La próxima orgía No me la pierdo Pues quédate Porque ya sabes Que hay alguna Dos o tres tarjetas De 30 gigas La que haga falta Está muy chulo Y hablamos de Esta editorial Lapsus Calamin Que está sacando Un montón de A mí Vamos a ver Loretto Sesma Luis Larraya Hace poquillo Os vais a una presentación Ahora en aleatorio De Adriana De Adriana Hugo De Adriana Hugo Me parece Que va a estar muy bien Sí La verdad es que es una pasada A mí Lapsus en eso Me parece que Que inventa algo Que es diferente En la poesía Existen muchos editoriales Que lanzan gente Por si es guapa Si es fea Si es alta Si es baja Si tiene más seguidores Y existen editoriales Que lanzan gente Solo por su calidad Creo que la calidad De todos Está en el que te escucha No en el que lo critica Creo que al final No sabemos realmente Qué es bueno Y qué es malo Me gustaría Que alguien me pusiera Un canon De qué es bueno Y qué es malo Y poderlo Poderlo asimilar A mí Escandar Me dijo que él no era capaz Y después de que Escandar Me dijera eso Yo no soy capaz Pues si Escandar He dicho eso Y además que el otro día Curiosamente Recitó un poema Dedicado a este tema En concreto Y yo creo que él es más No sé Como ha escuchado A muchísima gente Pues Hay que escuchar Hay que ver cada uno En qué situación se encuentra Estoy de acuerdo Sois unos hippies Escandar es un bebo Yo en eso En eso es verdad O sea Escandar siempre opina Tenemos que dar oportunidades Tenemos que ver Y creo que Lapsus Trabaja eso O sea Todos sus libros Tienen una calidad poética Alta Para un sector De un público Evidentemente A lo mejor A mí Lo que va a hacer Adriana Me parece una salvajada Y súper bueno Y a lo mejor Lo que hace Loreto Me parece Más directo Más un puño en la cara Quiero decir Que al final Te llega o no te llega Eso es evidente Y los dos te llegan Pero lo que hace Adriana Está más trabajado O Vicente Dru Que dentro de poco Va a sacar también Está más trabajado Y es un poema Más íntimo Lo otro es más Un puñetazo en la cara Todo es bueno No podemos cuestionar La veracidad De un poema Simplemente podemos Cuestionar Si nos llega o no No hay que ser alarmista Rafa Tío Hay que Que fluyan Que fluyan los estilos Y la gente Y el buen rollo Hay que estar el buen rollo Bueno pues yo creo que ya Más o menos Has definido un poco Tu poesía Tu siguiente evento Hemos dicho La fecha y todo El día 5 El día 5 Estaremos en Aleatorio Bar Calle Ruiz Y bueno Iré viendo muchas cosas Porque quiero hacer Muchas historias También me voy a Barcelona También me voy a Por suerte Me voy a ir a A Gijón Tengo medio cerrado Algo con Málaga O sea Voy a girar mucho Es mi intención Es llevar Además es la idea De llevar la poesía A cada sitio Intentar eso Poesía a la carretera Y nuestros poetas Rulando por todas las ciudades De España Eso es lo que queremos ver La primera va a ser brutal Se avecina borrachera Sí No Se exige borrachera No me lo creo O sea A todos los participantes Se les exige borrachera Pues yo creo que Vamos a lanzarnos ya Este micro Al escenario poético De show de rimas Programa de poesía Y rimas Y yo creo que Si te pudieras leer Dos o tres poemillas Y que en uno Te acompañara Jorge Y luego Jorge Tú cantarnos alguna cancioncilla Para el día 5 Si tendremos algo preparado Que tenga Más cohesión Cohesión con el libro Pero tocaré Uno de los temas Del disco nuevo Que va a sacar En Follower Sin mi banda Que me perdonen Es que tienes Muchos compromisos Musicales Tengo muchos Tengo muchos Iba a venir Ian Aquí hoy Públicamente digo Eres un cabrón Porque tenía algo preparado Con él Ian que era vico Que se ha tenido que cambiar El número artístico En fin Cosas que pasan Yo te aconsejo Que te ofrezcas Como cantante De ACF Está de moda La puja No está muy alta Sí Ha quedado un poco El historio Un poquillo Bajito Pues mira Yo creo que Que atrevidos Que atrevidos Que somos Y luego Jorge Le dejamos ahí Que se explaye Con una de sus Perfecto Yo lo primero Que voy a leer Es Lucha de Trumas Que además Quiero que me acompañe Jorge Porque para mí Es muy Muy esa Funtalidad De la infancia Te vamos a preparar por aquí Sí, perfecto ¿Os recitáis hoy sentaditos? No, no De pie Bueno Dejad sentados Porque no tenemos Además A mí lo de sentarme Me parece muy Pues ahí dejamos Como decía Es de un poco De mi infancia Y me gustaría Que Jorge Por eso Me acompañara Se llama Lucha de Plumes Nací Ni negra Ni negra Ni negra Ni negra Ni negra Quise ser la cabra Que tiraba al monte Poco a poco Entendí Que los libros No siempre tienen Las respuestas Pues nos cuentan Los vencedores La historia La historia de los vencidos Ahora veo la caza tonta Con ojos nuevos Asesinatos Por religión Sin fe En nada Las pandemias Que nos implantan Por miedo El fútbol De opio Los cotilleos Para adormecer el cerebro Dormir el cerebro Siempre Dormir el cerebro No quiero No quiero seguir dormido Ni despertar Con ojos cansados Quiero el puto amanecer De la clase armada Con la verdad Deseo iluminar La realidad Y que todos Nos atendamos Y gritemos Dejemos Dejemos todos Los miedos A la clase establecida Y volvamos a ser La gran familia De mi infancia Una dinastía Que lucha Y ruge Sin anestesia Acomodada A punto de vista Nunca dejemos De creer En el valor De la palabra Pues la pluma Es más fuerte Que la espada Y ahora Ahora Que tenemos El más dañino De los fusiles No se lo devolvamos Al poder A quien se lo quitamos Y demos Cachetadas En el alma A los que nos tiraron Sus mentiras Sus putas Mentiras Yo Como he dicho El primero Era por Un poco sentir Sentir la infancia Sentir el principio De todo Y luego Si me gusta recitar Un poema Que se llama Tú Que yo creo que Todos tenemos Una Tú En nuestras vidas Hay trenes Que pasan Una vez En la vida Otros En los que Al bajar Piensas Que nunca Debiste hacerlo Luego está En el que estás Tú Se poseen lunares En cuerpos propios Que dan ganas De morder La tensura De los labios Y luego Luego están Los que tienes Tú Las ganas De perderse En montañas De la meseta Y las ganas De encontrar A mujeres En ellas Y luego Luego está En la que estás Tú Existe Luces de noche Iluminación De bar Y luego Luego Sigues Estando Tú Existe un mundo entero Un jodido mundo entero De luces y caminos Hay un universo entero De vacío y pérdida Y luego Luego sigues Y sigues Y sigues Estando Tú Da igual Da igual Lo que necesite En la vida que paseo En todo camino Siempre Siempre te encuentro En este lugar En cualquiera Estás tú Ya has puesto agudo hermano Tú Que inventaste mis canciones Solo tú Te pintaste de color el cielo Mientras parecía Que te divertías tú Que moviste las montañas para mí Que pudiste derribar mis muros Mientras parecía Que te divertía Que te divertías Que te divertías Que hay un águil Que en la pared En la pared Lleno de canciones Algo de olor Algo de olor Y de placer Y de placer Algo se movea Y se parecía a ti Que pintaste a ti Que pintaste mil canciones Para mí Que me salvaste de caer al suelo Mientras parecía Que te divertías Que hace mucho Que hace mucho que no vuelves por aquí Te he enviado este mensaje escrito Y me ha parecido Que te divertías Que te has divertido Algo de olor Y de placer Algo se movía Y te divertía Algo de olor Y de placer Y de placer Algo se movía Y se parecía a ti ¿Qué tal? ¿Os dais por satisfechos? ¿Os ha molado la experiencia? Joder, la leche Pues bueno, ahora vamos a meter un vídeo de la jam de ayer de Carlos Allen que él también presenta el libro hay que decirlo con un pájaro de menos El día 31 Está El día 31 En aleatorio Doble sesión Sesión de tarde Sesión de noche Así que no os lo podéis perder Os dejamos con un adelanto Con un pájaro de menos Editado en espasa En espasa Así que dentro vídeo Descubrí que era un tipo Con suerte Hace poco más de año y medio Cuando casi muero en Francia Después de fumar 41 años Con un hijo de puta Entonces ya que tengo asma He dejado de fumar No me ha costado una mierda Y tengo los pulmones Como si llegara fumando 15 Y no 41 Esto es jodido Pero de puta madre Mientras no fume Y me he dado cuenta De que no me ha muerto No se me ha muerto casi nadie Ahora se me va muriendo gente De mi quinta Y escribí este poema antes de eso Después ya veremos Soy un tipo con suerte Que seguramente no merezco Porque todavía no se me ha muerto Casi nadie Salvo mi abuelo Antonio Que cambió mi miedo a la noche Por su amistad con las estrellas Un hijo Que no llegan a ser del todo Y se llama Calil Como el poeta Cuando yo tenía menos de 20 años Y el pelo y el miedo Mucho más largos que ahora Y un amigo Gonzalo Torrente Malvido Mayor que yo Y más grolfo que yo Y que sabía de literatura Mucho más que yo Y que contra todo pronóstico Amaba mis novelas Soy un tipo con suerte Porque la primera vez Que intenté Seriamente suicidarme A la rotunda edad De 11 años La fina capa de hielo Que cumplía Aquel brazo de mi río patagónico No se rompió Y crucé de un lado al otro Del río varias veces Y me puse a saltar en el centro Como un patético dibujo animado Y después de un rato Me fui a casa Porque estaba dispuesto A suicidarme Pero no a sentirme Un pelotudo para siempre Así me siento aún Algún verano Soy un tipo con suerte Porque la siguiente vez Que lo intenté Con casi 13 Me llevé las pastillas Y una Coca-Cola al baño Y un libro Para disimular Porque yo siempre Leía demasiado Mientras esperaba Quedarme solo En casa Leí un poco Y luego un poco más Y se me mezcló El personaje femenino Del libro Con una chica Del barrio Que se llamaba Miriam Mayor Inalcanzable Y con unas tetas legendarias Y así fue Que cambié el suicidio Por la masturbación Toda esa tarde Y todas las tardes Que siguieron Y no me suicidé Pero casi muero De agotamiento Ese verano Si nos ha pasado Es que no habéis vivido Un tipo con suerte Porque me fui muy pronto Sí, me encanta Que den un bar Alguien mejor Gracias, tío No, eso es normal Es el sudor del vaso Un tipo con suerte Porque me fui muy pronto De casa Y cambié el mapa De regreso Por una libreta Llena de versos Que aún no entiendo Y aunque nunca He vuelto del todo Sigo yendo Que es otra forma de volver Soy un tipo con suerte Porque a los 23 Me dijo un joven médico Que yo no iba a llegar vivo A los 30 Si no dejaba de beber Y me asusté 10 días Y a los 15 Volví a beber Y me fui de mi ciudad Y muchos años después Al pasar allí Me contaron Que el médico Había muerto a los 29 Y el hijo de puta Nunca había bebido Soy un tipo con suerte Porque amado a mil sirenas Aunque casi ninguna Supiera nadar en la bañera Y algunas la llenaron De pirañas Cuando por suerte Yo no estaba Porque escribo lo que vivo En sueños Y hay gente que lo sueña Al leerlos Porque hace casi un año Morí en Francia Y resucité Días más tarde En Madrid Solo porque no puedo Verte llorar por mi culpa Si no es de risa O de placer Soy un tipo con suerte Porque cuando cualquiera Y salir de la cama Y salir de la cama Para seguir siendo un tipo Con suerte Solo me hace falta Hacerte falta Y no mirar atrás Y volver a apostar Todo mi capital A tus pestañas Y no preguntar nunca Pero nunca Por el número que sale Y ahora En jefe se oye un grito Que nadie escucha En Bilbo Aún lloramos por Cucucha Y en Chiapas Se grita Que continúe la lucha En Nador Mueren al intentar Cruzar el estrecho En Patera En Malabo Por insultar al dictador Suecia se suicida Porque no ve la luz del sol La estatua de la libertad Está en Nueva York Y en Irak Cae otra granada En Somalia Mueren sin vacuna Para la malaria Se venden niñas En Tailandia Y en Etiopía Un niño muere A causa de la sequía En Moscú Una niña camina descalza En Buenos Aires Se quema Una sucursal De la banca Un niño duerme feliz En la Casa Blanca Y otro ve Como asesinan A toda su familia En Gaza Un hombre recorre El Sáhara Sin agua Una mujer estudia Para ser médico En La Habana Una pareja se quiere más Bajo la torre Eiffel Un Buda medita En la punta De la punta De la punta Del Himalaya Un punky Se ocupa una casa En Edimburgo Alguien tira a su madre Muerta al Ganges Una señora sin piernas Pide dinero en Budapest Porque La justicia vive en Estrasburgo Se arrasa otra tribu En el Amazonas Se combate el capital En Roteflora Hamburgo Seul trabaja 16 horas diarias Pero sigue siendo Pobre En un vertedero En Gana Se cortan las manos Reciclando mi cobre Ven a dar la vuelta Al mundo Que el mundo no es tan grande Un graffiti dice Liberados a la esclavitud En el muro de Berlín En Bruselas Una corbata Se siente importante A Zimbabue Le roban los diamantes Y alguien se tira Desde un rascacielos En Pekín En Lima Otro costurero Tiene que cerrar Y se queda sin el trabajo Que daba de comer A sus hijas Porque se ha abierto Un nuevo zar en la ciudad En Hawái Y aquí A una cartera Le falta humanidad Una mujer solitaria Se hace un amigo De nieve en Helsinki Dicen que Tokio Es un ordenador gigante Tu manía se llena De bases militares yanquis Lo llaman guerra Pero solo un bando Tiene tanques Un niño rico Ha puesto a su herencia En Las Vegas En Chernóbil Hay una noria Que no gira La policía dispara A los manifestantes En Sudáfrica Y hay quien en Irlanda Sigue lleno de ira Un anciano camina Hacia la Meca Ahora Un banco suizo Sa doña de las griegas La Alhambra Y el Partenón Un niño coge coltán En el Congo Alguien quema Una bandera inglesa Colonial en Hong Kong Ven a dar la vuelta Al mundo Las alas de las Doy yo con esta letra Que escribo Ven a dar la vuelta Al mundo Que el mundo No es tan grande Que el mundo No es tan grande Que el mundo No es tan grande Aupai Por aquí caballero Muchas gracias Bueno pues ya estamos todos Y la verdad que Ica Nos has dejado ahí Que con un super ritmo Spoken Word Rap Poesía Yo voy a los años Desplante Que bien que ven Que hay todo En un personaje Que hay un poco Sí Y el otro Y ando La para decirlo Presente Bueno Ica Componente de Expresident Y También pues Poeta Spoken Word La palabra fundida De mil formas Y mil variantes Y bueno También tenemos aquí A Esmeralda Que viene a recitar Algún poemilla Alguno Alguno Que hará Y luego aquí Este combo musical Presentando Este disco Por dónde caminar De Abel Álvarez Y vamos a disfrutar Aquí de un De un pequeño Totus Revolutum Tanto Muy musiquero Muy poético Ha habido algún programa Que nos hemos quedado sin música Y entonces No puede ser Quedarnos sin música Bueno Ica Cuéntanos un poquillo Por dónde te mueves Por qué escenarios Porque estás un poco Por aquí de visita Pues Yo ahora mismo Me muevo entre cuatro proyectos musicales Y Uno es el bufón Por ejemplo Que no he venido pintado Y eso Pues a veces me pinto Otras veces no Otra es un grupo de poesía Que tengo en Bilbao Que no solemos mover por el norte Y luego ya Por ejemplo Otro proyecto Que es bastante más fuerte Que es como Espresis Que es donde estamos ahora Unos cuantos poniendo fuerza Que es el que hemos El proyecto que hemos hecho inicialmente En el que estamos Pues más o menos Moviéndonos mucho por España Luego nos contarán un poco Expresident Que hemos arrancado con ellos hoy Súper eléctricos Habéis estado ahí Y en Realmente pues Hemos estado muy calmados Y bueno ¿Cómo es el ambiente poético en Bilbao? Creo que está bien Pues en Bilbao está bastante bien Suele venir Bolo Que es de aquí De Lava Pies Y suele organizar por allí Muchas cosas Luego por otra parte De los primeros eventos Que organizaba Bolo Se han creado varios eventos También está el Spoken World Con Laura Sam Sí, con Laura Sam Que también ahora suele estar En el Poetry Ahí representando Bilbao También está Noches Poéticas Hay mucha poesía en Bilbao La verdad que está bien Yo ahora me tengo que ir Me vengo para Madrid Por cosas Pero sí Está en auge allí Está muy bien Bueno, estábamos hablando De Bolo García Pues aquí tenemos Estos letreros Que se hizo Y bueno Los azarismos acrobáticos Sin red Teníamos otro escenario Que se nos petó Por... Y entonces Tuvimos que dejar Me pone unos azarismos De Bolo Pero bueno Están todas Hay que darle un poco De vidilla a la poesía Que lo necesita Y la gente también Necesita poesía Así que Como ya hemos tenido aquí A Ica Pues en su micro Ahí haciendo un poco De Spoken World Esmeralda yo creo Que también se va a animar Lo que pasa es que Tú tienes otro tipo de estilo Poético Estás trabajando Sí, bueno Quizás el mío Es un poco más intimista Como decía Carlos Antes que Adriana Cada uno al final Tenemos nuestro estilo Y sí que es verdad Que tengo alguna Poesía de crítica social Yo creo que Todos los poetas En algún momento Nos ponemos a pensar Y lo plasmamos ¿No? Todos lo pensamos Pero a veces lo plasmamos Y... Pero en norma general Yo creo que la línea De mi poesía Es un poco más íntima A raíz de experiencias Que me han pasado Reflexiones que hago yo Un poco sobre la vida La muerte Al final como todo poeta ¿No? Entonces bueno Quizás sea más mi estilo De poesía ¿Y estás trabajando Algún poemario? ¿O estás escribiendo Ahora poesía? Pues este es mi poemario Está un poco... Está transformada Sí, está ya un poco roto Pero sí, la verdad Que esta libreta Me la llevo a todas partes Últimamente Va conmigo siempre Y bueno En total Tengo unos 60 poemas Que me gustaría publicar Y bueno Solo hace falta editorial Editoriales del mundo Bueno ¿Alguna llamada desde...? Del escenario poético De esos de rimas Además está hablando De la subscalami Pues mira Sí, no Bueno Tampoco La verdad Que tampoco tengo prisa Porque creo que Últimamente Nos puede la prisa ¿No? De que todo el mundo lo hace Todo el mundo publica Todo el mundo recita Todo el mundo escribe ¿No? Entonces No es cuestión de llevarse Por esa marea ¿No? Es cuestión de unirte a esa marea Pero seguir siendo tú Y tener tus objetivos en la vida No dejarte llevar por lo que hace el otro Y querer ser más que el otro Como puede pasar Con todo lo que está en auge ¿No? Todas las modas Que al fin y al cabo Pues bueno Es una moda Dentro de lo que cabe Ahora está en auge Y bueno No hay que perder Los estribos Y además ¿Para qué vas a ir con ansias Y luego cada uno Va trazando su propio estilo Su propio camino? Aquí lo tenéis Con Ica Y con Esmeralda Por ejemplo Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego hay gente Pues que se agobia Con el tema de las editoriales Y directamente se autodita Y viven felices El caso es que Cada cual Vaya tirando un poco De lilo Donde más cómodo se sienta Yo he hablado con poetas Que dicen No, yo es que ahora estoy Cómodo Autoditándome mis cosas Quiero ir paso a paso No sé a mi ritmo Estar tranquilos ¿No? Pues si te parece Pues yo Quiero estrenar el micro Que hoy todavía no Sí, que está un poco solitario El pobre Está un poco solitario Yo creo que Eso sí Te lo podemos poner por aquí Un poquillo A ver Vente por aquí Bueno, yo tengo dos preparadas No sé si una, dos Joder Es que ya Le cogí un cariño Después de toda una temporada Entonces hay que Hay que darle uso Claro, además Tamaño perfecto Bueno, pues voy a empezar Con una poesía Que quizás es más A raíz de algo Pues bueno Una noche Conoces a alguien Y vives algo bonito Que aunque a veces No vaya más Es bonito Y se queda ahí Y te da para Reflexionar sobre ello Y plasmarlo en palabras ¿No? Se llama La poesía Que no entiende De nombres Fue la noche De las letras Cuando celebramos La existencia De la palabra Contándonos caricias Que jamás Podrían haberse Escritos Sin tus manos Aquella noche Compartimos un mundo Ajeno a todo Lo conocido Y fuimos la envidia De aquel abrazo Que nunca llegó a darse De aquella flor Que nadie regala O de aquel beso Que rozó unos labios Sin poder quedarse A vivir en ellos En tan solo una mirada Compartimos una vida Que no nos pertenecía Pero que a pesar de todo La hicimos nuestra Y vimos como nos hablaba Desde el aire Con impotencia Y melancolía Mi sonrisa Más salvaje Que ninguna Vestía ese color Gracias al roce De tus dedos Un roce Que a escondidas Se escapaba Para buscar Quién sabe Qué promesa Escondida En la palma De mi mano Y a pesar de que Nuestros labios Habían a despedida Nuestras caricias Se negaban a escucharlos Y seguían vagando De mi espalda A la tuya Como dos niños Que se cogen de la mano Sin saber que en el mundo Existe el miedo Aquella noche Estuve a un solo verso De reducir a cenizas Tus tatuajes Bajo mis labios Y tú Sin pedirme nada A cambio Tralmabas mis temores Con tus dedos Haciéndome creer Que siendo libres Éramos capaces De convertir En coherencia Al surrealismo Y desde aquella noche Noche de palabras Ahogadas en cervezas Tengo la certeza De que podrá librarse La peor De las batallas En mi memoria Pero ni el filo De la espada Más certera Podrá borrar jamás Las caricias De mis poros Gracias Y bueno La última Y acabo ya Sí que es un poco Más genérica Más reflexiva Bueno Tiene otro toque ¿No? Ardemos en el invierno Navegamos por una locura En la que siempre Tildamos de locos A otros Y nos alzamos Cuerdos Ante el resto Insultamos a un pasado Que un buen día Nos regaló momentos Que siempre Permanecerán en el futuro Nos atamos los pies Y sellamos nuestra boca Cuando lo único Que nos importa Es salir corriendo Y gritarle al mundo Que seguimos existiendo Y todo para complacer Los deseos De aquellas personas Que siempre Quieren decir lo correcto Que siempre Quieren saber Cuál será el asfalto Que cubrirá Nuestro incierto camino Pero ya va siendo Hora de que nos miremos Al espejo Y nos digamos Las cosas bien claras Nosotros Somos los únicos Responsables De todo lo que nos ocurre No le echemos la culpa A nadie Y menos aún A ese ingenuo karma Al que siempre acudimos Cuando no somos capaces De ser críticos Ni siquiera Con nosotros mismos Es hora de ser libres Y de no sentirnos Culpables por ello Así que Hagamos del presente El único momento Que nos tiene que preocupar De ahora en adelante No seáis cobardes Y paséis de largo Por todo aquello Que despierta Al demonio Que todos llevamos dentro No esperéis Alcanzar un paraíso Que nos librará De una conciencia manchada Una conciencia arrepentida Por todo lo que un día No debimos hacer Pero que aún así Repetiríamos Todas las vidas Que hicieran falta No esperes al ángel Y aprended A vivir con el demonio Ardez en el invierno De vuestras vidas Porque quizás La respuesta A todo este incendio Solo se encuentre Si aprendemos a mirar Más allá de las llamas Gracias Pues ahí teníamos a Esmeralda Perfilando una etapa creativa Ya seria Y por lo que has dicho Productiva Y nos alegramos Que estés encauzando Tu material artístico Hacia la poesía La verdad es que Pues para ser la primera vez Que has venido aquí Yo creo que ha sido Bastante bien ¿No? Te das por satisfecha Bueno, no hemos dicho Dónde te mueves Pues yo creo que Un poco ahora Por los típicos bares ¿No? De ahora De esta movida poética Que está surgiendo Aleatorio La cídula La verdad que me gusta mucho Es un ambiente bastante Bastante chulo Doha and roll Los domingos Solo ir cuando puedo El otro día fui al Burreal Y me encantó El micro que hacen Estuvimos en Rappo Y en Rappo Estuvimos todos presentes En Rappo Gracias a la Vuelreal Gracias Vuelo García Porque La verdad que nos trataron Muy bien Fue un ambiente muy bonito Así que bueno Son un poco los lugares A los que intento ir Cuando puedo Y el tiempo que deja Yo en algunos de los que Has dicho no he ido Pero me acercaré Sí, sin duda Y bueno Abel Yo creo que Ya estás ahí un poquillo Nada, dime Porque quieres El otro día en el Rappo La verdad que Pues que a la gente Le llegó tu música Que estabas ahí un poco En stand-by O estabas muy activo O ahora te has reactivado Pues mira la verdad es que Justo hoy lo explicaba Yo el año pasado Tuve la oportunidad De poder hacer una gira Por Nueva York Y en Ecuador Y con una amiga mía ecuatoriana Maggi Quintero Y fue llegar a Madrid Caí enfermo Y me tuve que parar Durante dos o tres meses Y ahí fue un parón Que la verdad es que No me ayudó mucho Porque yo venía Con muchísima fuerza Y energía Pero por suerte Pues poco a poco He ido retomándolo de nuevo Y ahí estamos El disco que has mencionado Antes Por donde caminar Pues lo presenté Hace dos años Dos años ya Más de dos años En la sala Clamores En Madrid Y he tenido la suerte De poder llevarlo Pues a TV América En Italia En Suiza En Barcelona Madrid Badajo Muchísimos sitios Y yo súper contento Lo que pasa que ahora Pues con José Que es mi batería Y mi guitarrista Antonio Marcos De Alcalá Pues estamos ahí Preparando ya El material Del siguiente disco Que es lo que decimos Que cuesta Y al igual que Para el escritor Con el tema De las editoriales Y tal Pues yo Eso está autoeditado Es lo que decimos Al final Tienes que sacar adelante Lo que tú quieres Yo le di unas esencias Muy de los 90 Pues de lo que escuchaba En casa Cuando era pequeñico Y bueno Y lo siguiente De hecho es lo que hoy Os voy a presentar Una de las canciones De lo que viene Lo que está por llegar Y habla de ese vértigo Que te digo Que tuve que hacer En ese paroncito De dos meses Al llegar de la gira Pero que por suerte Aquí estamos Con ganas Con energía Con fuerza Y como siempre Para mirar para adelante Que siempre nos ponen Obstáculos Pero hay que sortearlos Y seguir avanzando Pues el otro día Te encontraste bien En Burreal Además Estuve superior a gusto Chicos Yo la verdad Es que muy muy bien Y sonaba muy bien La verdad Es que tenías razón El sonido es muy bueno En Burreal Pues Yo creo que Este batería Transformado En cajón En cajón Hay que darle Ahí un poquillo De ritmo Que os lo vamos a agradecer La verdad Ya acompaña mucho Ya te digo La verdad es que Así que Pues nada Pues adelante Vamos adelante Se llama Vértigo Sí Y Y bueno Y eso Que espero que A todo el que lo escuche Y a vosotros Que estéis aquí Que os guste Y que disfrutéis de ella Hoy cuando desperté Está más nublado que ayer Mi cabeza se giró Y la verdad es que no se hagan Y la duda dice que Ya no sabe dónde está Ya no sabe qué hace Miedo es que no se hagan Miedo es que reaparecen Hay que arrancarlos de raíz Y que no se hagan Y que no se hagan Que no se hagan Y que no se hagan Miedo es que no se hagan Vértigo 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 Que se repite una y otra vez Vértigo sin sentido Vértigo a ras de celo Vértigo a la soledad Entre acorde refugio Los hoyozos de mi alma Y entre cajas encontré En mi pasado En mi pasado En las cenizas De lo que pude ser Vértigo Vértigo Que se repite una y otra vez Vértigo sin sentido Vértigo a ras de celo Vértigo a la soledad Vértigo Vértigo Que se repite una y otra vez Vértigo sin sentido Vértigo a ras de celo Vértigo a la soledad 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 A la soledad, a la soledad, a la soledad, a la soledad, a la soledad. encantados de haberos tenido aquí y vamos a despedir con una poesía y luego volvemos otra vez con otra parte musical y vas a ver la que se monta aquí bueno, muchas gracias a vosotros la verdad por invitarnos y pasar este rato que se está súper agustico y es un placer poder compartir con vosotros este rato, la verdad pues a ver ese segundo disco, autoeditado con Emi, bueno Emi ya no está pero Soni o yo que soy bueno, con lo que nos quiera bueno, si fuera Soni o Warner ya eso es, bueno, acojonante que lo dudo mucho, pero vamos que yo si tiene que ser autoeditado como lo que es orgulloso y feliz porque señal de que seguimos avanzando, que es lo que es importante pues le ponemos ahí un poquito de Spoken World Rap poesía, sin micro, con micro pues venga, con este mismo voy a terminar una que suele continuar la de antes que dice, hasta cuándo hasta cuándo, hasta cuándo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo imagina cuando en el metro, en la tienda o en el bar solo se pueda pagar con una tarjeta de crédito DNI universal cuando baten el dinero y tal como lo conocemos jamás exista ya será el control total cuando todo funcione mediante una huella digital cuando el sueldo sea cero o más bajo cuando un robot nos sustituya en el trabajo y cambie todo cuando nos alimenten con pastillas o comida de perro en el supermercado cuando llegue el último día a la última fecha y el mundo entero lo gobierne un solo partido de derechas cuando nos coma la miseria nos corten la lengua por quejarnos de vuelta a la edad media cuando ya no se pueda salir a la calle cuando nos cobren hasta por respirar el aire cuando ya no podamos seguir esta forma de vida establecida y cueste más de mil euros el litro de gasolina cuando ya no haya salida y el agua esté contaminada por un virus más mortífero que el sida cuando el presente sea gris cuando llegue la tercera guerra mundial a nuestro país hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo las guerras sean robots contra seres humanos hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo las pateras vayan hacia el otro lado hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo el mundo entero se convierta en un monopolio privado hasta que en todo el planeta solo sabe un idioma el chino o el inglés, dime ¿tú cuál crees? cuando en el nombre del bienestar se asesina injustamente en tu país, en tu ciudad a tu vecino, quizá después cuando la policía sea aún más privada y ni se molesten en esconder que la justicia es de quien la paga cuando todo esté bajo control el ejército saque los tanques a la calle en un estado de excepción cuando se nos modifique genéticamente y las personas solo seamos como semillas germinadas de Monsanto hasta que alguien pulse el botón rojo del exterminio le veamos los verdaderos ojos al demonio cuando más de la mitad de la superficie terrestre esté contaminada con uranio y plutonio ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Ahí va, bravo Crecasco y expresident creo que tenéis que aparecer por aquí porque nos tenéis que contar muchas cosillas que estáis ahora, o sea en la carretera, pero total a ver, a ver dónde bastante, pero no nos podemos quejar ni de un kilómetro de carretera vamos, porque es lo que hemos buscado o sea, que al final si buscas algo dices, ya no me puedo quejar de ello a ver si vienen los compis que vienen desde la Moncloa vienen a toda hostia a mí me suena a una peli que también vi des presidentes pero que hacían sur me suena a una peli que vi des presidentes que hacían sur vosotros sur si te recuerdas León Bode si, León Bode si, en parte está inspirado en esa peli realmente este grupo nace de una novela de César Estroberri El cantante de Descondos en la cual el protagonista tiene un grupo que se llama Los expresidentes y está basado en esa peli o sea, que realmente está basado en esa peli en lo que está a la gana solo le hemos dado el toque ya así más punky y tal o sea, que eso es la banda somos los expresidentes venimos de la Moncloa a llevárnoslo todos y bueno, Samuel que es GECO bueno, GECO es una especie de sello de colectivo independiente con el que llevamos ya casi 10 años y en el que es difícil de explicar nos autogestionamos con absolutamente todo al principio estábamos afincados en Almería hasta hace un año que me vine aquí a Madrid y he tenido que desechar muchos trabajos y nada pues eso diferentes grupos diferentes bandas todo con un toque de originalidad tratando de aportar algo al panorama y bueno hasta la fecha pues hemos dado muchos conciertos muchos videoclips como digo todo auto-gestionado todo por nuestra cuenta nadie no no tenemos que darle explicaciones a nadie y nada espero que en el futuro termine de dar sus frutos hemos estado tratando ese tema en el programa de autoedición yo que sé cada cual como se sienta mejor Amaral por ejemplo yo me he enterado que se autoeditan vamos que actualmente es muy fácil para un grupo grande autoeditarse realmente o sea Amaral se autoedita y se quita de en medio todos los intermediarios que al fin y al cabo Amaral tendrá publicidad suficiente ya como para publicar su disco lo pone en Facebook una vez y ya está y claro lo difícil lo pone en forocoche y ya está lo difícil es para grupos como nosotros que a lo mejor sí que nos vendría bien un apoyo de una discográfica que eso ya no existe y que cuando contacten con nosotros va a ser porque ya hemos dado el pelotazo y ya no los querremos el YouTube por ejemplo el YouTube ahí está el futuro ahí está y eso quería preguntaros por dónde os movéis porque es más que nada por YouTube y redes sociales no ahora mismo estamos dando el callo totalmente en las tablas en el concierto o sea que esa es vuestra principal fuente directos directos ahí es que es donde está el diamante en bruto actualmente sí en directo pero es la primera vez que con una banda de las del sello GECO estamos tocando tantísimo porque realmente bueno no sé cuántos conciertos llevamos ya pero esperamos cerrar el año con no sé 30 por lo menos 365 hace poco estuvimos hablando y era como tres fines de semana en todo el año que no habíamos tocado hasta la fecha sí bueno decirnos sí decirnos sitios para ir a ver ciudades escenarios a ver si me acuerdo este fin de semana el sábado vamos a Tomelloso en Ciudad Real el fin de semana que viene vamos a Irún en Guipúzcoa el siguiente si no me equivoco vamos a Tres Cantos aquí en Madrid eso el viernes y el sábado en Villa de Don Fabrique la Villa de Don Fabrique en Toledo y el fin de siguiente si no Alcamasilla Alcamasilla de Alba en Ciudad Real también creo que es dos más todo la mancha vamos bueno sí de Tres Cantos y Irún claro precampaña precampaña castellano manchega como diría Bono a visitar a nuestra amiga castellano manchego vamos a visitar a nuestra amiga Cospedal y a la mujer de Felipe González que son amigos de toda la vida bueno y a Cayo bueno me ha quedado una pregunta que me estaba dando vueltas porque claro como cojones os habéis conocido si sois cada uno de es una larga historia es una muy larga historia por favor bueno yo porque vivo aquí desde hace siete meses pero bueno mi acento me delata soy de Almería bueno nos conocimos a raíz de de que Gran San uno de los vocalistas del grupo que no están hoy aquí es amigo de Descondos de César Estroberri y le pidieron una colaboración para su disco Dos Tenores y él contactó con nosotros que bueno era su amigo a mí me conocía por unas producciones que hacía tal 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 nos juntamos así a lo loco hicimos la canción cada uno en su estudio yo en Almería el en Bilbao el otro en Córdoba una movida nos gustó mucho el resultado y decidimos que teníamos que hacer un EP hicimos cuatro canciones y cuando nos dimos cuenta teníamos trece y dijimos hostia tío pues sacamos el trabajo ya un poco así a lo loco tú en persona le conocías a él en la primera entrevista sí de hecho la primera vez que actuamos en directo fue la primera vez que nos vimos en persona pues estas son situaciones actuales que se dan en el mundo actual de tecnológico y comunicativo yo los conocí en un foro ahí está es que él lleva desde hace dos meses o así que estábamos buscando guitarristas porque hasta la fecha todas las guitarras los bajos y la producción había sido mía pero en directo pues yo no puedo tocar ni el bajo ni la guitarra a la vez ni puedo cantar a la vez yo tampoco que deslacamos un poco y aquí encontramos a este hombre que también castellano manchego castellano claro así que ya tenemos un cordobés un almeriense un bilbaíno bueno dos bilbaíno un castellano manchego uno de Ciudad Real y otro de Toledo y ya no sé vamos a ver si hacemos un grupo de 15 personas y metemos a alguien de Valencia ya por hacer la gracia esperamos que nuestro escenario poético aumente y que os podáis venir un día aquí toda la banda entera lo haremos y yo creo que vamos a despedir por aquí Esmeralda Jorge con expresidentes expresident con XX principio final como el queso como el queso bueno no lo he entendido muy bien y bueno pues como decíamos antes con Ica la palabra lo es todo y que las palabras os lleven a donde queréis llegar claro que sí estamos ya bueno pues chúfate si os parece os hacemos aquí de público nosotros tenéis que saltar un poquito y bailar aquí con nosotros y ahí tenéis a Obama Obama o va menos que por cierto tiene un piercing que esto se desvelará porque que Aznar tiene un piercing que esto se irá desvelando los videoclips que los hacemos en Bilbao tenemos ya tres videoclips en cada videoclip hay un pequeño sketch presidencial en los que salen las aventuras de esta gentuza nuestras aventuras y y nada que si lo metéis también en el nombre y tal en internet ahí os salen los vídeos y merece la pena verlos mando un saludo a Azcorra y a Iker que están ahí y a Lika también y a Vianne que nos ayudan en todos los vídeos a Cañón a Javier Alaiza mucha gente implicada en los vídeos y os recomiendo que los veáis porque están os vais a oír le damos al play y esta canción ¿cómo se llama? Black is Black Black is Black está llegando esta canción se llama Siempre quise ser negro entonces ¿no? A mí me gusta lo blanco viva lo blanco muera lo negro que negro es cosa triste yo soy alegre lo que quiero Problemas técnicos Oye, he tenido un sueño cuerpo mesomorfo sin necesidad de gym yo era más negro que el 0 NBGB tenía un cuadro de Speck y otro de Malcom X yo me quemaba en la playa mi disco preferido Black in Black negro donde los haya jugador de NBA siempre quise ser negro moro o incluso asiático pero he despertado y sigo siendo pocásico yo era un puto negrata que decidió nacer blanco y evitar que miren raro cada vez que entraba al banco porque en este país tu color marca el estatus y yo era más negro que el culo de NBA Barracus yo no he renegado soy un infiltrado esquivo la violencia policial social y del estado y la verdad que no entiendo que haya putos esquiroles que siendo a velos van tú vengan de hermano tiroles ¿No le pegues a la pobre careta? Es el momento de que cumpla mi sueño porque quise ser negro desde que era pequeño sé que me la juego a que no me hable mi suegro pero desde pequeño siempre quise ser negro voy a ver la recompensa todo mi empeño porque quise ser negro desde que era pequeño ahora que he acertado el complementario y el reintegro porque desde pequeño siempre quise ser negro me he comprado en ebay la burbuja de Michael Jackson y la he reprogramado para pasar de blanco a negro recuerdo que quería llevar gorras pero a mí no me quedaban igual que a Will Smith en Forrest Prince y ahora que el Athletic por fin tiene un dasco negro y que Mel Gibson y Danny Glover ahora son con suegros mejor hacer casa a lo que Wesley Snipes enseña los blancos no la meten porque la tienen y la gente cansado de achicharrarme y no llegar no voy a engañarme mirando al espejo con gafas de sol salir con homes con bling bling con ganas y acabar ligando con una hippie bailando sevillanas bro todo el momento ser negro en un país idiota y salir en Telecinco hasta con ropa ser el negro con el pene más pequeño eso sí men ser el primero en morir en tu thriller vamos es el momento de que cumpla mi sueño porque quise ser negro desde que era pequeño sé que me la juego a que no me hable mi suegro pero desde pequeño siempre quise ser negro voy a ver la recompensa todo mi empeño porque quise ser negro desde que era pequeño ahora que ha acertado el complementario y el reintegro porque desde pequeño siempre quise ser negro este tema no tiene metáfora siempre hemos querido ser negros porque tienen mucho flow coño ahí está pues eso es todo por nuestra parte chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.